Como nosotras sí sabemos dejar las cobas malas por atrás, vamos a arreglarnos porque se nos antoja salir un ratito. Estas vacaciones un día voy a entrar en pelotas así a enseñarles a todos mi pelín. ¡Pach! Me avisas, güey. Todo el día lo siguen del pito al doctor y yo para qué chicas quiero ver el tuyo, güey. Y no porque el Javi lo tenga tan grande, pero... Sí lo tengo, mi reina. Cuando quieras te lo enseño, Matrush. ¿Por qué querríamos ver tu pene, Javier? Oye, güey, ¿no te desgarra la nube si este güey con su piercing? No, no se desgarra, nomás con el arete correcto. Pero no le has dado, ¿sí? No, no. Definitivamente andan muy curiosos los niños estas vacaciones. O sea, gracias, Pepe. Progresa en el mundo. O sea, ya se están abriendo. Yo no quiero que pruebes eso, Javi. ¿Qué? El Percy. No. Cuando sacas tu penacho de dentro de tu güey, no te traes el intestino, no les desgarras algo. Ese pedo es seguro. Celia. ¡Venga! Estamos llegando a la cantina y Celia nos recibe. Creo que tiene una sorpresa. Estoy viendo a lo lejos una tuba. Ya hicieron béisbol. Aguachile. Hoy van a tomar clases de banda. ¿Es banda? Ay, sí. Y les tengo una sorpresa. Ya van de recodo. ¡Vaya! Sabemos reconocer la música buena y el recodo es el recodo. Yo no sé por qué les dirán el recodo. Voy a preguntar si ya pagaron la cuenta o quién puso, quién no. ¡Puta madre! Es la banda El Recodo. ¿Cuántas pedas no me he metido con estos cabrones? Dios mío. Mis princesas Chiu y Nani son las protagonistas en este momento. Efectivamente, esto es lo mío. Obviamente, a las otras tipas seguramente esto no les va a gustar, pero ni madre. Esta que están viendo ahorita es la verdadera Dania. Después de haber hecho, lo que hizo era para que llegara con la cola entre las patas, es claro que es una maldita farsante y que le vale verga. ¿Sabes qué? Llega una una cagada de la risa, güey. No nos podemos cagar de la risa de esas cosas. Es que no sabe o no mide o no está entendiendo lo que pasa, güey, creo. Güey, ¿cómo sigue aquí? O sea, entonces... ¿Aquí cada quien puede ser? ¿Hable con ella? ¿Que hable con ella? Vos, es que tienes que hacer algo. O sea, tú mandas en esta casa, nos asustamos mucho. Diles algo. Ajá, dile, en mi casa no soporto esta clase de arrabales. Bueno, si ahora llevó a pedirle perdón, la puerta es una pregunta igualada. Si Celia hiciera lo que en realidad quiere hacer, que es defenderme y partirle a su madre, esa vieja en este momento, no va con su papel de voz. Entonces, está entre la espada y la pared.